Hola, mi nombre es Ignacio José Converti y soy de Ciudad Docente en la segunda unidad académica de Histología de la Facultad de Medicina de la UBA. En este video continuaremos con la tercera y última parte referida al globo ocular. En caso que aún no hayas visto los videos anteriores, te recomiendo que lo hagas. Esto te facilitará la comprensión de los tópicos que en breve abordaremos. Es importante aclarar que el presente video busca ser un complemento que facilite el estudio de la materia, pero no reemplaza la biografía oficial. Son objetivos de este video que el alumno conozca la histología de la transición entre las porciones fotosensible y no fotosensible de la túnica nerviosa, que pueda distinguir las capas de la retina fotosensible reconocibles al microscopio óptico, que conozca la nutrición de la retina fotosensible, como así también que pueda reconocer al nervio óptico y a la fobia. Comenzaremos hablando sobre la hora cerrata, punto de transición entre la retina no fotosensible y fotosensible. En esta microfotografía podemos observar parte de la región anterior de un globo ocular. Son evidentes la cornea, que se continúa con la esclerótica, ambas formando parte de la túnica fibrosa. Así también se observa a la conjuntiva, que tapiza la porción más anterior de la esclerótica y la cara interna del párpado. Luego se observa la segunda túnica, llamada túnica vascular o uvia, y la tercera y más interna, denominada túnica nerviosa. En la esquina inferior izquierda se observa parte del cristalino. La flecha señala la hora cerrata, sector de la túnica nerviosa, en el que la retina no fotosensible, que analizamos en el video anterior, se convierte en retina de tipo fotosensible, que abordaremos en este video. Se muestra en pantalla un esquema que representa parte de la túnica vascular y de la túnica nerviosa del globo ocular. La línea punteada se halla a nivel de la hora cerrata, dividiendo hacia el esquema en dos porciones. Hacia la izquierda observamos al cuerpo ciliar, con su estroma de tejido conectivo y su doble neuroepitelio. El más externo de estos dos epitelios se denomina epitelio pigmentado externo, y el más interno, epitelio no pigmentado interno. Con verde se representan las membranas basales de estos dos epitelios. Hacia la derecha de la hora cerrata, podemos apreciar al epitelio pigmentado retiniano, o porción pigmentada de la retina fotosensible. Esta monocapa de células pigmentadas es continuación del epitelio pigmentado externo del cuerpo ciliar, y está en contacto mediante su membrana basal, en color verde, con el tejido conectivo de la coroides. Este epitelio pigmentado retiniano se enfrenta mediante su cara apical, con las restantes 9 capas de la retina fotosensible, que son una continuación, y si se quiere una estratificación, del epitelio no pigmentado interno del cuerpo ciliar. ¿Vamos bien hasta acá? En caso de ser así, ahora aplicaremos todo esto a una microfotografía. Caso contrario, te recomiendo que retrocedas unos segundos el video, ya que estos conceptos son claves para lo que estamos por ver. En pantalla se muestra una microfotografía de la porción del globo ocular que analizamos previamente en el esquema. Se observa la túnica vascular en color naranja y la túnica nerviosa en color rojo. La línea punteada se halla a nivel de la hora cerrata, que divide a la retina en dos porciones. Hacia la izquierda, la no fotosensible, y hacia la derecha, la fotosensible. La primera está conformada por el epitelio pigmentado externo y el epitelio no pigmentado interno del cuerpo ciliar. Es importante remarcar que hablamos de dos neuroepitelios que contactan por sus caras apicales y no de un epitelio biestratificado. Hacia la derecha nos encontramos con la retina fotosensible, formada por el epitelio pigmentado retiniano, continuación del epitelio pigmentado externo del cuerpo ciliar, y las nueve capas restantes de la retina. Estas son una continuación del epitelio no pigmentado interno del cuerpo ciliar. Con asterisco se señala un artificio de técnica en el que las dos porciones de la retina fotosensible se han desprendido. Normalmente dicha cavidad es virtual, pero en preparaciones histológicas, como así también en ciertas patologías de la retina, se hace evidente, recordándonos el espacio intrarretiniano que alguna vez existió durante el desarrollo del globo ocular. A modo de hacer esto más gráfico, en el siguiente dibujo, A corresponde a la pared u hoja más externa de la cúpula óptica que dará origen al epitelio pigmentado retiniano. Y B es la pared u hoja más interna de la misma, de donde surgirán las restantes nueve capas. El asterisco señala el espacio retiniano previamente mencionado. A continuación analizaremos la composición, función y nutrición de la retina fotosensible. Es importante ubicarnos previamente en la preparación. Se observan de externo interno, la esclerótica, que forma parte de la túnica fibrosa, la coroides, formando parte de la túnica vascular, y la retina fotosensible, que forma parte de la túnica nerviosa. Esta última se halla en contacto con la cámara vitria. Veamos con mayor detalle a la retina fotosensible. A modo de hacer más sencilla la comprensión de la retina fotosensible y sus capas, los invito a ver el siguiente esquema. Es importante asegurarnos de estar bien orientados. La parte superior del esquema corresponde a la porción más externa del globo ocular, más específicamente, la coroides, mientras que la región inferior del mismo corresponde al interior del ojo, en este caso, la cámara vitria. Clásicamente se dice que la retina fotosensible está formada por diez capas. La más externa y primera de ellas corresponde al epitelio pigmentario retiniano, que como ya dijimos, proviene de la hoja externa de la cúpula óptica. Noten cómo el mismo reposa sobre una membrana basal, representada en color verde, que se apoya sobre la coroides. Enfrentadas a este epitelio nos encontramos con las restantes nueve capas de la retina, que provienen de la hoja interna de la cúpula óptica. La segunda capa se denomina capa de conos y bastones, que para ser más exactos corresponde a los segmentos externo e interno de estas células encargadas de captar los rayos lumínicos. A estos dos tipos celulares se los denomina en su conjunto fotorreceptores. Saltearemos por ahora la tercera capa y pasaremos a la cuarta, denominada capa nuclear externa. Aquí se hallan los núcleos de dichos fotorreceptores. Estas células harán sinapsis con otro tipo celular denominado neuronas bipolares, representadas en color amarillo. La capa donde los fotorreceptores y las células bipolares entran en contacto se denomina capa plexiforme externa, y es la quinta capa. Luego nos encontramos con los núcleos de estas células bipolares. La capa que los contiene se denomina capa nuclear interna. Pero en esta capa no encontramos solamente los núcleos de estas neuronas, también encontramos los núcleos de otros tipos celulares. No es objetivo de este vídeo hablar de las mismas, sin embargo, creo importante destacar a una de ellas. La célula de Müller, un tipo celular glial especial que atraviesa la retina en casi toda su extensión. Su porción basal reposa sobre una membrana basal denominada membrana limitante interna, que corresponde a la décima y última capa de la retina fotosensible. Por otra parte, el límite apical de estas células conforma a la tercera capa denominada membrana limitante externa. Es importante recalcar que esta capa no corresponde a una membrana basal, sino a la región donde las células de Müller se hallan unidas entre sí mediante uniones adherentes, o lo que es lo mismo, de esmosomas en banda. Siguiendo con la vía de la visión, las células bipolares en amarillo harán sinapsis con las células ganglionares en color naranja. La capa en la que ambas neuronas entran en contacto se denomina capa plexiforme interna y es la número 7. Luego le sigue la capa 8 donde se hallan los núcleos de las neuronas ganglionares denominada capa de células ganglionares. Cada una de estas células emite una prolongación axónica que en su conjunto se denominan fibras del nervio óptico, formando la novena capa. Más adelante charlaremos de estas con mayor detalle. Para hacerlo más visual y ameno, coloreé las capas donde hallamos núcleos en color violeta, ya que se verán vasófilas, mientras que las capas en las que hallamos prolongaciones nerviosas las representé en color rosa, ya que se verán acidófilas. Volquemos todo lo antedicho en la microfotografía a la derecha. La capa más externa y sencilla de reconocer corresponde al epitelio pigmentado retiniano, marcado con el número 1. Esta se observa como una banda oscura debido a la gran cantidad de pigmento que presenta. Le sigue la segunda capa denominada capa de conos y bastones. Al no encontrarse núcleos a este nivel, la misma se ve acidófila. La membrana limitante externa no puede evidenciarse de forma clara en preparaciones de rutina, pero podemos inferir que se ubica en la zona marcada con 3. Luego observamos una capa basófila rica en núcleos. Esta es la capa nuclear externa o capa 4. Le sigue una capa acidófila denominada plexiforme externa, sitio donde los fotorreceptores y las células bipolares entran en contacto. El núcleo de las células bipolares se hallan la siguiente capa, la 6, denominada capa nuclear interna. Estas células harán sinapsis con las neuronas bipolares en la capa plexiforme interna o capa 7. En la octava capa encontramos a los somas neuronales de las células ganglionares. Le sigue la capa 9 o capa de fibras del nervio óptico y por último la capa 10, que se denomina membrana limitante interna. A modo de hacer más visual la ubicación de las células de la retina, se las dejó dibujada sobre la imagen. Usemos la siguiente microfotografía para repasar las capas de la retina. Dijimos que la primera capa que debíamos buscar era el epitelio pigmentario. En este caso se encuentra en la región inferior de la imagen. La segunda capa corresponde a la capa de conos y bastones, que se ve acidófila. Podemos inferir que la tercera capa se encuentra a este nivel. La misma corresponde a la membrana limitante externa. Le sigue la capa nuclear externa, donde hallamos los núcleos de los fotorreceptores. Luego la capa plexiforme externa, donde estos harán sinapsis con las neuronas bipolares, cuyos núcleos se hallan en la capa nuclear interna. Sus prolongaciones contactarán con las siguientes neuronas de la vía a nivel de la capa plexiforme interna. El soma de dichas neuronas se encuentran en la capa ganglionar. Las mismas emitirán prolongaciones que formarán las fibras del nervio óptico. Por último hallamos a la membrana basal, denominada membrana limitante interna. Les dejo la siguiente pregunta a modo de autoevaluación. El núcleo de uno de estos tipos celulares se ubica en la capa nuclear interna de la retina. ¿Cuál es? Célula ganglionar, célula de Müller, bastón o célula pigmentada. En 10 segundos les diré la respuesta. Si tu respuesta fue célula de Müller, estás en lo correcto. Caso contrario, no te desanimes. Podés retroceder unos segundos del video y repasar las capas de la retina. A continuación hablaremos de la nutrición de la retina. Antes debemos ubicarnos en el esquema. Se marca en naranja a la túnica vascular, más específicamente a la coroides. Y en rojo a la retina fotosensible. La misma se nutre a partir de dos sistemas vasculares que son independientes y paralelos. Ambos provienen de la arteria oftálmica y no se anastomosan. Por un lado hallamos a los capilares continuos provenientes del sistema de vasos centrales de la retina. Este sistema forma dos redes microvasculares, una superficial y una profunda, como se observa en el esquema. De esta manera, los vasos capilares se extienden desde la membrana limitante interna hasta la capa nuclear interna inclusive, como se muestra en color verde. Por otra parte, los vasos capilares fenestrados de la corio capilar se encargarán de nutrir a las capas restantes, desde la capa plexiforme externa al epitelio pigmentado retiniano, pintadas en color amarillo. Esto se dará mediante la difusión de nutrientes desde dichos vasos hacia las capas avasculares ya mencionadas. Volquemos dicha información en la siguiente microfotografía. Primero debemos ubicarnos espacialmente. Hacia la izquierda nos encontramos con la región más interna de este globo ocular, encontrándonos allí con la cámara vítrea. Por otra parte, en la región más externa nos encontramos con la capa pintada en color naranja, que corresponde a la coroides. Siguiendo hacia interno nos encontramos con la retina fotosensible. En verde se marca un vaso retiniano, más específicamente una rama venosa de la vena central de la retina. Asimismo, podemos observar en la porción más interna de la retina varios vasos capilares. Los mismos llegan hasta el nivel marcado con la línea punteada. Desde este límite hacia externo no encontraremos más vasos capilares inmersos en la retina. Esta es la región avascular de la misma y se nutre por difusión de nutrientes a partir de los vasos de la corocapilar, como se representa en el esquema. De este modo, la región vascularizada de la retina corresponde a la pintada en color verde, mientras que la porción avascular de la misma corresponde a la región pintada en color amarillo. En esta sección hablaremos sobre la papila del nervio óptico y la fobia. Antes de pasar a la histología, ubiquémonos espacialmente. Se muestra un ojo visto de frente. Si dilatamos la pupila, podremos ver el fondo del ojo. Estamos observando la retina fotosensible en toda su extensión. Noten a los vasos retinianos, que como ya dijimos, irrigan la porción más interna de la misma. Estos provienen desde el nervio óptico. Al sitio por el cual emerge este nervio se le denomina papila o punto ciego. Cercano a este, hallamos a la mácula, sector que contiene la fobia, que es el sitio de mayor agudeza visual. Recapitulando, podemos decir entonces que en el fondo del ojo nos encontramos con la papila del nervio óptico, como si también a la mácula, dentro de la cual hallamos a la fobia. A continuación, veremos un corte histológico que pasa aproximadamente por el sector del imitado con la línea punteada. El sector marcado con asterisco corresponde a la cámara vitria. La estructura que se ve emergiendo de la pared del globo ocular corresponde al nervio óptico. El sector en el cual la retina fotosensible se haya interrumpida por el mismo se denomina papila o punto ciego. Por otra parte, se observa una depresión en la retina. Esta corresponde a la fobia. A continuación, veremos a la fobia con mayor detalle. En la siguiente microfotografía se observa la fobia, que como ya adelanté, consiste en una depresión dentro de la mácula. La fobia presenta solamente a los fotorreceptores de la vía, más específicamente a los conos. El resto de las células de la vía se encuentran desplazados lateralmente, lo que explica por qué las capas más internas de la mácula, sobre todo la capa ganglionar, presenta gran cantidad de núcleos. Les dejo la siguiente pregunta a modo de autoevaluación. ¿Cómo se nutren las células de la fobia? ¿A través de los capilares continuos retinianos? ¿Por difusión de nutrientes desde la coroides? ¿A través de los capilares retinianos y coroidios? ¿O no requieren de nutrientes? En 10 segundos les diré la respuesta. Si tu respuesta fue por difusión de nutrientes desde la coroides, estás en lo correcto. Recordá que esta región consiste en una depresión de la retina formada por las capas más externas y a vasculares de la misma. Por ende, se nutrirá por difusión de nutrientes desde la coriocapilar. A continuación, veremos con mayor detalle a la papila del nervio óptico. La siguiente microfotografía muestra la emergencia del nervio óptico. Con asterisco, se marca la región más interna del globo ocular, más específicamente la cámara vidria. Noten cómo la retina fotosensible se haya interrumpida por la emergencia del nervio, denominada papila del nervio óptico. A este sitio también se le denomina punto ciego, ya que carece de fotorreceptores. A modo de integrar lo visto hasta el momento, podemos decir que los rayos lumínicos que provienen desde anterior y que pasaron los medios transparentes del ojo, deberán atravesar la retina fotosensible. Allí serán captados por los fotorreceptores, que convertirán dicha información lumínica en una señal eléctrica, que se transmitirá por sinapsis a las células bipolares y luego a las células ganglionares. De estas últimas células, surgirán las prolongaciones axónicas que se dirigirán hacia la papila, para emerger con el nombre de nervio óptico. Es decir, la luz deberá atravesar todas las capas de la retina, convertirse en una señal eléctrica, que se propagará por la vía retiniana ya mencionada, y saldrá del ojo a través de las axones del nervio óptico. La siguiente microfotografía muestra un corte longitudinal del nervio óptico. Se enmarca con flechas a la papila del nervio. En su interior se pueden observar dos vasos sanguíneos de gran calibre, la arteria y vena central de la retina, que como ya dijimos, serán los vasos encargados de la irrigación y drenaje respectivamente de la porción más interna de la retina fotosensible. En sentido estricto el nervio óptico no es un nervio, sino más bien una porción adelantada del cerebro. Esto se puede justificar de varias maneras. Por un lado, podemos observar cómo se haya recubierto por las meninges. La dura madre y la aracnoides, que se observan juntas formando a la dura aracnoides, por debajo de esta vemos al espacio subaracnoidio, que la separa de la más interna de las tres vainas denominada pía madre, que se haya en contacto con el conjunto de axones. Vale la pena aclarar que a nivel del globo ocular la dura madre se continúa con la esclerótica, mientras que la aracnoides y la pía madre se continúan con el tejido conectivo de la coroides. Volviendo al tejido nervioso, podemos observar entre los axones un tipo celular que se dispone en hileras. ¿Recordás qué tipo celular se organizaba de esta manera? Te dejo 10 segundos antes de dar la respuesta. Si dijiste oligodendrocitos, estás en lo correcto. Este tipo celular se encargará de mielinizar los axones del mal llamado nervio óptico, que historiológicamente corresponde a sustancia de la pía blanca. Aquí observamos al nervio óptico en corte transversal. Noten en el centro del mismo a los vasos retinianos. En la periferia se observa el recubrimiento meningio, formado, como ya dijimos, por la dura aracnoides, separada por medio del espacio subaracnoidio, de la pía madre. En este corte se aprecian los tabiques de tejido conectivo que parten desde la superficie interna de la pía madre y dividen el nervio óptico en varios haces de fibras. A modo de conclusión podemos decir que el punto en el que la túnica nerviosa no fotosensible se convierte en fotosensible se denomina oracerrata, que la retina fotosensible consta de 10 capas y, por último, el punto de mayor agudeza visual corresponde a la fobia, mientras que la papila, sitio por el que emerge el nervio óptico, conformará el punto ciego de la retina fotosensible. Les dejo las siguientes preguntas para pensar e investigar. ¿Qué relación existe entre los fotorreceptores retinianos y las células estrelladas del hígado, más conocidas como células de hito? ¿En qué consiste la barrera hematorretiniana? Y ¿qué diferencias y similitudes se encuentran entre los conos y los bastones? Tengan en cuenta a la morfología, el tipo de visión, distribución y otros parámetros que ustedes quieran agregar esta comparativa. Les dejo la bibliografía consultada. Y ahora sí, me despido. Espero estos tres videístos sobre el globo ocular les hayan sido de utilidad. Cualquier consulta que tengan, no duden en enviarla al mail que figura en pantalla. Les agradezco por su atención y les deseo muchos éxitos en este tramo final del año. Hasta luego.